11 y 12 años, el corredor José Sánchez, Daniel Torres, Martín, Rami, Matías Ramírez, Daniel Ortiz, Santiago Gutiérrez, Juan Garzón, ahí viene Martín Escarraga, Jorge Muñoz, el corredor número 87, el corredor está, va a pasar por la conquista, va a tomar el segundo frente, aquí se viene, el siguiente, el siguiente, el corredor es el segundo, el corredor, el 184, el corredor José Sánchez, aquí va pasando ahora el número 9 para la tercera posición, Martín Escarraga, Bogotá, ahí pasa Martín Escarraga, ahora el número 131, Juan Garzón, el que se toma la tercera posición.